¡Judicia! 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 El cuerpo de Fernando Bernal, entonces, el trabajador del hospital regional, que lamentablemente falleciera ayer sin recibir la atención debida. ¡Judicia! 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 Ustedes familiares... ¡Soy su tía! ¿Usted es su tía? ¡Soy su tía! ¡Judicia! Para que así den el apoyo a sus hijos que quedan menores de edad y un niño... ¡Judicia! 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 El mayor recién tiene 22 años. ¡Judicia! A él deberían darle el puesto laboral de su madre. ¡Judicia! Deben apoyarle por la diligencia que han hecho, por favor. ¿Qué siente usted cuando ve esas imágenes de Fernando, solo, sin que le presten auxilio? ¡Judicia! 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 Y él es un ser humano. Bueno, esas enfermeras que están ahí, con la foto del video... ¡A ella! ¿Por qué? ¿Por qué no le auxiliaron a un compañero de limpieza? ¿Por qué? Porque le apestaba... Van a iniciar las acciones legales, vamos a... Sí... ...hasta lo último va a quedar estos, porque ni el doctor se presenta, si quiere dar un pésame. Bien, se va entonces el cuerpo de Fernando Bernal, recibiendo las ovaciones de sus compañeros luego de que el día de ayer falleciera aquí dentro del hospital regional sin recibir la atención debida, sin que se le preste el auxilio inmediato. Y por eso es que los compañeros han venido a despedir a Fernando aquí en el hospital regional. No hay ninguna autoridad que salga a prestar alguna declaración, a manifestarse, a decir del por qué dejaron morir a Fernando dentro del hospital regional. Está clara, las imágenes hablan por sí solas, son imágenes que se han difundido y se difundirán también a nivel nacional, donde se ve a Fernando caer dentro del hospital regional.